El 6 de enero de este año, de este año que está en curso, año bien difícil para todas las personas que vivimos en todo el mundo, por los encierros, porque no nos dejaron salir a la calle porque, bueno, por miles de cosas, antes no te dejaban salir a la calle, ahora te dejan salir y para entrar tienes que mostrar un documento, algo totalmente ilógico y que no cabe en la cabeza a muchas personas, pero bueno, así es la vida. Resulta que ese día 6, 6, era el conteo de los votos que daban como ganador al señor presidente actual de los Estados Unidos, el señor Joe Biden y ese día hubo un enfrentamiento, precisamente en el Capitolio, entre unos supuestos seguidores que no eran los seguidores del titán patriota y las fuerzas del orden de la policía del Capitolio que no pudieron contener este ataque y se vieron forzadas a ocultarse y a permitir la entrada de estas personas al recinto más sagrado de la política de los Estados Unidos. Y ahora resulta que siguen con el tema, o sea, quieren molestarlo por la parte de impuestos, quieren molestarlo por la parte de sus empresas, quieren molestarlo por algún motivo, quieren sacarlo. Quieren sacar a Donald Trump porque saben que en 2024 Donald Trump se va a volver a lanzar a la presidencia. Y quieren sacarlo. Pero ¿por qué lo quieren sacar? Pues porque ellos quieren seguir gobernando y el pueblo, la gente de los Estados Unidos se dio cuenta que tener a un demócrata como presidente fue el peor error que pudo cometer los Estados Unidos. La izquierda en Estados Unidos nunca ha funcionado bien y tal es el caso de este señor Joe Biden. Por eso es que no quieren que Donald Trump vuelva a lanzarse porque saben que es 100% seguro ganador nuevamente de la presidencia de los Estados Unidos. Entonces imagínense eso. Trump teme que lo declaren culpable por el asalto al Capitolio. ¿Pueden hacerlo? Conforme avanza la investigación sobre el asalto al Capitolio, Donald Trump ha expresado su preocupación alrededor del trabajo del comité. Ahora bien, aún no hay pruebas de que el exmandatario haya dirigido los hechos violentos desde ningún punto de vista, pero dentro del grupo de parlamentarios que lleva a cabo las pesquisas está la determinación de llegar al fondo de los hechos. Para ellos, llegar al fondo de los hechos es dar como culpable al expresidente Donald Trump. Déjame en el comentario tú qué crees, culpable o inocente. Y también déjame en el comentario desde qué lugar del mundo te conectas. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Javier y chao.